Muy buenas noches, el día de hoy quiero compartir un poema de mi teoría que se llama Ilusión Eterna Y es así Y he mirado tus ojos de sierva como palomas libres queriendo volar Y me he embriagado con tu piel de raja, tus pecas divinas que ahornan tu faz Y he aspirado el aroma fresco de tu manantial Y he soñado contigo mil noches, con tus cabellos de trigo y tus labios de miel Qué tan solos se quedan mis penas, que al mirarte ajena me pongo a llorar Qué tan triste se consuela el alma con tu bella sonrisa y tu tierno mirada Qué algo tan cruel es el destino Qué prueba más dura es la fatalidad Que al mirarnos de frente bajamos los ojos Y las palabras muertas se pierden en la irrealidad Como tártaro eterno es nuestra pasión Juguetes fucsias de la realidad Una sonrisa ilusa, qué felicidad Y una lágrima triste que se pierde en el mar El demiurgo triste sonriendo nos mira Él tiene claro nuestra gran verdad Ilusión eres Pero yo te añoro una eternidad Muchas gracias